... Esta semana en Tradición 2.0 nos vamos a centrar en los actos que completan la Semana de las Águedas. Esta semana es su semana, son sus días y nosotros queremos conocer algunas de esas curiosidades. Y estamos con Mario y con algunas de las representantes de las Águedas de San Lázaro. Mario, esta es una tradición muy arraigada y además muy especial. Pues sí, la verdad es que hablar de águedas en la provincia de Zamora no se entiende sin hablar de las Águedas de San Lázaro... ...que es reconocido esa labor que hacen de conservar esta tradición y también de aportar esa salsa que es típica de los días de águedas y de fiestas como esta. Hemos aprovechado las vísperas del gran día para ver y estar con ellas, con Pilar y con Águeda... ...que son dos de las componentes, pero hay más y queríamos ver también cómo son los preparativos de la celebración de Santa Águeda. Un día que lleváis preparando todo el año, me imagino. Pues sí, prácticamente todo el año. Bueno, pues todo el año estamos deseando que lleguen estos días para poder salir, para poder divertirnos, para estar todas juntas... ...en fin, para un montón de cosas. Y claro, tenemos que tener en mente muchos preparativos y muchas cosas que tenemos que pensar para hacer luego esta fiesta. ¿Qué detalles no pueden faltar en la celebración de Santa Águeda? Uf, pues mira, todos los detalles que sobre todo prepara con un especial cariño Fifi. Esto que estás viendo, el vestir a la Santa es fundamental, adornarla con las flores, que es lo que hacemos este día 4, eso es fundamental. No pueden faltar para el día 5, a la hora de pasar unos cargos a otras, el bollo y la naranja, que es muy típico nuestro, la mistela, que dentro de un ratito se invitaremos a degustar. Son muchos, son muchos detalles. El tener a la Virgen bien preparada, la palma es fundamental, el símbolo del martirio de la Santa, que la sacamos adornada con las cintas, nuestras varas, todos los símbolos así de la cofradía. ¿Cómo empiezan los preparativos? A ver si entre las dos nos ayudáis a descifrar. Los preparativos empiezan casi cuando termina la Navidad, porque ya empezamos a reunirnos nosotras para hablar con el sacerdote, para quedar para el día de la misa, quedar el día de la procesión, luego comprar las flores, encargar los bollos, a tener una reunión, a mandar una carta para tener una reunión todas y decir más o menos los actos que vamos a tener durante todo el año, porque ahora ya los vamos calculando para todo el año, los actos que vamos a tener, las reuniones que vamos a tener, las comidas que vamos a tener y todo eso. O sea que sí que, bueno, pues por lo menos un mes o así sí que lleva de preparación intensa, vamos, de estar más ahí. Mario, son detalles muy concretos. ¿Se cumplen por igual en toda la provincia? Pues la verdad es que ahora ha surgido un movimiento que es estupendo, que se pueda recuperar en muchos pueblos, en muchos barrios de la ciudad, este movimiento de Santa Agueda, pero invitamos a que esas nuevas cofradías, estos nuevos grupos de mujeres que celebran esta procesión, conozcan toda esta pequeña idiosincrasia, todos estos pequeños detalles que son muy importantes para la procesión y no siempre se respetan al 100%, más que nada porque muchas veces no se conocen. Vamos a intentar descifrar esas curiosidades. Por ejemplo, ¿qué significa la palma? ¿Por qué no puede faltar en una procesión de Santa Agueda? Pues porque la palma es el símbolo del martirio y entonces pues en Santa Agueda, que fue martirizada, ¿por qué emperador que decíamos en Catania aún no...? Quinciano. Uy, quinciano, es que acababa enano y me parecía horroroso decirlo. Pero vamos, sabía que era uno de esos. Y entonces pues nada, martirizaron y es el símbolo del martirio. Todas las santas mártires llevan una palma. Y los pechos, en el caso de Santa Agueda, los pechos en la bandejita o... Claro, porque le cortaron los pechos, o sea que... Por eso también es la patrona de las mujeres y sobre todo también de la gente que tiene problemas de cáncer de mama. Las cintas, ¿cómo tienen que ser? ¿Qué colores? Pues mira, colores muy vivos y sobre todo, vuelvo a insistir en lo de Cifi, porque es que es la mujer que durante todo el año guarda todos estos elementos de la cofradía. Y es que las trae perfectas, o sea, las ves cortadas todas igual, limpísimas, planchadísimas. Queda la palma muy adornada, muy bonita. Este año por primera vez vamos a adornar también la palma de nuestra santa. Es más pequeñita, pero este año también la vamos a adornar. No sé, son detallitos que le hacen todo más bonita, más bonita. Después de los preparativos llegan los actos centrales. ¿Cómo se divide esa agenda de tres días intensos para vosotras? Bueno, tres días intensos ya empezamos hoy por la tarde. O sea, ya es ya tradición hoy juntarnos unas cuantas, las que quieran, vienen y vamos y arreglamos a la santa. Luego ya mañana, a las doce de la mañana, tenemos la misa, ¿no? Que es una misa muy bonita porque además viene nuestro tamborilero y toca también en los actos de la misa y eso. Y luego por la tarde a las cuatro y media ya es la procesión, que ya pues nos llevan por ahí por las calles del barrio. También cada poco nos turnamos para llevar a la santa, que bueno, pues casi hay patadas, ¿verdad?, para llevarnos. Sí, hace mucho tiempo. Porque nos encanta llevarla, ¿no? Y bueno, pues luego ya venimos y ya cuando llegamos aquí y tal, nos vamos a casa de las que tienen cargos. O sea, las que es la jueza, la de la palma, la del pendón y las mayordomas. Y entonces primero pues se va a casa de una, luego a casa de otra, luego a casa de otra. Y como dijo antes Águeda, luego al final cada una nos llevamos una naranja. Que me imagino que eso será porque como antiguamente las escaseaba tanto de todo y las naranjas eran un bien tan preciado porque por estas partes de España prácticamente casi esas frutas estaban tan lejanas que no llegaban, pues la naranja era un lujo, ¿no? Y entonces estas fiestas, pues como era fiesta, pues cada una se llevaba una naranja para casa. Así que esa es la... Y luego ya el día siguiente, es el día 6, pues ya salimos, ya quedamos aquí en la puerta de la iglesia sobre las 10 y media de la mañana o así, nos reunimos todas y ya vestidas de guapas y ya nos bajamos. Tajes tradicionales. Tajes tradicionales y con nuestras panderetas, nuestras huchas para pedir la miaja, nuestras cestas de bollos, nuestros porrones de mistela, como dice Águeda, y ya nos vamos por toda la ciudad a pedir, bueno, pues a sitios ya muchas veces ya casi hasta establecidos, ¿no? De muchos años y de mucha tradición que ya nos esperan. ¿Y el día 7? Me vas a perdonar, aprovechando que ha mencionado Pilar lo de la miaja, vamos a aprovechar la ocasión. Nosotros el año pasado hicimos la miaja solidaria, que llamamos, entonces lo que recaudamos lo destinamos a comprar alimentos en las tiendas, única y exclusivamente pequeño comercio del barrio de San Lázaro, porque de aquí somos y para aquí pedimos. Entonces, todo lo que sacamos lo dedicamos a comprar comida para la gente necesitada de la parroquia. Y este año volvemos a hacerlo, la situación está peor todavía, por desgracia, entonces desde aquí pues queremos hacer un llamamiento a todos los zamoranos a que vuelvan a portarse tan bien como el año pasado, porque la acogida, o sea, la respuesta de la gente fue espectacular, o sea, nosotras nos quedamos muy sorprendidas que con la crisis que había la gente colaboró como nunca lo había hecho. Y a mayores este año queremos decir que si hay alguien que quiera darnos la miaja, como realmente era antaño, que era en especie, porque realmente te daban en especie, unos un cachito de chorizo, otros una barra de pan, cualquier cosa, que era lo que en esos días comían las hermanas porque no tenían las pobrecitas para el lujo que nos podemos permitir hoy en día de comer todos los días de águedas en un restaurante, que si alguna persona particular o una empresa quiere colaborar dando la miaja, como digo, en especie, con los alimentos que desee, que nosotras vamos a hacer llegar igualmente a la parroquia, bien la miaja económica, en dinero, o bien con alimentos, pero lo importante es que llegue a la gente necesitada del barrio de San Lázaro. Bueno, pues ese aspecto solidario que todavía, bueno, pues os destaca mucho más y sobre todo anima a que participen mucho más los zamoranos. Hemos visto los preparativos, hemos visto el día de la procesión, hemos hablado de ese día en el que os ponéis guapas, y el día 7, ¿qué hacéis por las calles de Zamora? Pues igual que el día 6, o sea, ya un poco la gente cansada de vernos, y bueno, pues hacer más o menos igual que el día 6, pero bueno, la verdad es que luego ya el día 7, ya casi por la tarde, que ya incluso estamos también más cansadas y agotadas de tanto trajín, pues es como casi más nuestro, ¿no?, de mucha risa, de mucha juerga, de que se de ir por ahí y montarla, como dice Agueda, o sea, de ese tipo, vamos, muy bien. En estos días la música no puede faltar, Mario, yo no sé si es una música especial la que son a los días de Aguedas, ya nos ha hablado de ese personaje, el tamborilero, pero ¿hay algún personaje más vinculado a la música y a la tradición? Pues los protagonistas son las Aguedas, y ya incluso en algún trabajo discográfico de recopilación fue a las Aguedas de San Lázaro, a las Aguedas Mayores, a quien se les escogió canciones muy importantes, muy pícaras, es cierto, del día de Santa Agueda, y son las que se han ido transmitiendo, tanto en nuestra provincia como fuera de ella, pero se recogieron en la mayoría aquí en San Lázaro, y no se puede entender esta fiesta sin el tamborilero, por supuesto, que acompaña y ambienta ello, pero sobre todo en esas canciones pícaras, pues que sean ellas las que la interpretarán, y bueno, pues año, dos años, las van poniendo de realce, y la gente las va conociendo más, si cabe. ¿Cómo se aprenden esas canciones? Bueno, pues mira, esas canciones han venido de nuestras antepasadas, ¿no? Pues nos han ido cantándonos y nosotros nos hemos ido aprendiendo, pero las agdas siempre han sido innovadoras, quiero decir, que han compuesto, depende de la situación que hubiera, pues no sé, de cualquier tipo, pues se hacían canciones jocosas y alusivas al tema que, pues de risa, ¿no?, que fuera. Y nosotras también hemos hecho nuestras composiciones, ¿verdad? Las de Conejos de Valorio. Las de Conejos de Valorio, por ejemplo, el año pasado, cuando lo de los conejos, y bueno, pues cuando hay así cosas, pues también sacamos nuestra puntillita. Todos los años hay alguna, todos los años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hacen esas canciones? ¿Os juntáis días antes? No, no salen. De repente a una se le ocurre y ¡zas! la suelta y ya la aprenden todas. Y bueno, tengo que decir antes lo que decía, es verdad, que nosotros tenemos una tonadilla, no se llama tonadilla, tú eres más experto en música, que es solamente y exclusivamente de las águedas de San Lázaro, porque luego también cantamos otras jotas que se cantan en toda la provincia y que cantan a tal. Pero nosotros tenemos una que es exclusivamente de las águedas de San Lázaro, que es la nuestra, ¿verdad? Que, bueno, es la que se cantaban aquí siempre, las de San Lázaro, nuestras mayores las cantaban. Y ahora ya la cantan más águedas y las hemos oído, ¿no?, que cantan con esta tonadilla. Pero es solamente de las águedas de San Lázaro las que yo, cuando yo las únicamente las he oído a ella, a nuestras mayores. Mario, que son como coplillas. Sí, ahora que llega tiempo de carnaval, pues mucha gente va a ver las murgas de carnaval, que cuentan cosas actuales. Y dentro del folclore siempre hemos entendido las canciones como cosas que sucedían en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, y las águedas pues siguen siendo, conservando esa tradición, de estas canciones antiguas, tal y como estaban, pero también de incorporarle estas nuevas letras. Así que sí, son ellas las que, como bien han dicho, pues de repente a una se le ocurre, empiezan a cantarla y pues en ese momento surge esa nueva letra. Tradiciones que habéis ido aprendiendo de generación en generación. No sé si nos ha quedado alguna en el tintero que no hemos recordado y que a lo mejor a los que nos están viendo en casa le puede resultar llamativo. Hemos hablado de la palma, hemos hablado de las tintas. Sí, en tradiciones hay muchas y nosotras siempre insistimos mucho en conservarlo todo. Que a veces somos criticadas por ello o la gente no lo comparte porque cada uno tiene su forma de ver la fiesta. Nosotras somos muy, muy tradicionales y seguimos respetando sobre todo la fecha. O sea, a nosotras nos da lo mismo que caiga entre semana, a todos nos viene bien el fin de semana, pero la fiesta es la fiesta, la fiesta no es en enero, la fiesta es en febrero. El 5 de febrero son las águedas, 5, 6 y 7, en San Fronti son 4, 5 y 6, pero bueno, somos las cofradías que respetamos mucho esas fechas. Y te comentaba que hay, por desgracia, tradiciones que se pierden, como por ejemplo era la de la cotanera, la tesorera, digamos, antes, que iba cobrando los recibos por las casas. Claro, toda la gente vivía en el barrio de San Lázaro, ahora pues la mayoría vivimos, o muchas de nosotras vivimos fuera. Entonces, esa es una tradición que se ha perdido, iba cobrando por las casas el recibo. Por ejemplo, una muy bonita, el tamborilero las iba despertando a todas. El día 6 y el día 7, el tamborilero dormía en casa de una de las hermanas y se levantaban antes, iban por las casas despertando al resto de las águedas. Eso, por desgracia, pues se ha perdido también. Pero todo lo demás, yo creo que quitando esas dos cosas, todo lo demás lo hemos conservado y esperemos que se conserve siempre, siempre. Bueno, pues que lo disfrutéis mucho, que celebréis muy bien Santa Águeda y vamos a ver cómo continuáis con estos preparativos, sobre todo y a ver si nos cantáis un trocito de esa tonadilla tan especial de las águedas de San Lázaro. Pero ahora, mientras os juntáis, vamos a intentar que nos consigáis por lo menos unas frasecitas para poder despedir este día. Como estamos en la iglesia, cantaremos, vamos, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver si nos pasa como en Catania, que nos dijeron que cantáramos una delante de la Altada de la Santa y no nos salía ninguna un poco decente. Solamente verdes. Todas calladas ahí. Entonces, tenemos que decir a ver cuáles son las que vamos a cantar para que sean un poquito, porque no estamos en la iglesia, no podemos despedernos. Vamos a intentar escuchar algunas, sobre todo que disfrutéis del día, que es el Día de las Mujeres, pero sobre todo que es el Día de la Santa de Santa Águeda y que nos proteja a todos. Eso. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, Mari, una tradición que hemos descubierto esta semana, la semana siguiente, más. Eso es, vamos a tomar un descansito y luego ya volveremos con más fuerza. Hilo, 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 se da, se da, se da, se da, son unos ojitos negros los ojos de mi morena. Son unos ojitos negros los ojos de mi morena. Míralas por donde vienen, por la cuesta la morana. Míralas por donde vienen las agueras la morana. Míralas por donde vienen las agueras la morana. A Santa Águeda me voy, se lo tengo prometido, que me guarde a mí la teta y el pezón a mi marido. Que me guarde a mí la teta y el pezón a mi marido. Las agueras de San Lázaro, todo lo tenemos bueno. A Santa Águeda bendita y a la patrona del yermo. A Santa Águeda bendita y a la patrona del yermo. ¡Viva las águedas! ¡Viva San Lázaro! Y todas. ¡Viva San Lázaro! Arvä. ¡Gracias!